Barrio de Belguerano, caserón de Texas Y acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda Cuando un tren cercano nos dejaba viejas Raras añoranzas bajo la templanza sobre el rosal Todo fue tan simple, claro como el cielo Bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo Cuando en el pianito de la sala oscura Sangraba la pura ternura de un vals Y vivió, revivió en las voces dormidas del piano Y al confuro sufrir de tu mano El faltón del abuelo vendrá Llámalo, llámalo Viviremos el cuento lejano Que en aquel caserón de Belguerano Venciendo al arcano Nos llama mamá Barrio de Belguerano, caserón de Texas ¿Dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus reglas? Volverás al piano, mi hermanita vieja Y en las melodías vivirán los días claros del hogar Tu sonrisa hermana, cobijo mi duelo Y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo Tornará el pianito de la sala oscura A sangrar la pura ternura del vals Dios revivió en las voces dormidas del piano Y al confuro sufrir de tu mano El faltón del abuelo vendrá Llámalo, llámalo Viviremos el cuento lejano Que en aquel caserón de Belgrano Venciendo al arcano Nos llama mamá Que en aquel caserón de Belgrano Venciendo al arcano Nos llama mamá Nos basta morir de tu mano La cura de cada salner ¡Vamos! ¡Ana la pura ternura del�ó ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina